Sí, la verdad que por suerte tiro pocas veces, pero bueno, una vez que tiro iba adentro y muy contento por mi gol en primera y nada, contento también por la victoria que el equipo se le ocurra mucho. Desde que controlé, sabía que quería ponerla ahí al segundo palo y por suerte me salió bien y lo mejor de todo que con ese gol dimos un poquito más de tranquilidad el partido y al final el equipo yo creo que que hace con una victoria que es importante en un campo difícil y a ver si esto es un bálsamo de energía para seguir a fondo de la temporada. Nada, como te digo, muy contento, llevo mucho tiempo queriendo meter un gol en primera y nada, sueño cumplido y a seguir y tratando de ayudar al equipo. Sí, yo creo que aprendimos mucho del partido del Valladolid y yo creo que fue un partido de aprendizaje y hoy pues lo hemos demostrado que el equipo está madurando cada vez más y vamos creciendo cada vez más. Sí, está claro que en Valladolid pues nos relajamos un poco quizás al final del partido y ahí se nos perdieron dos puntos importantes y yo creo que el equipo hoy cuando metimos el 2 a 0 pues el equipo sabíamos que teníamos que correr todos, juntarnos, juntarnos todas las líneas y yo creo que al final pues el equipo, todo el mundo ha corrido y es lo que al final te va a llevar al éxito. Sí, está claro que necesitamos una victoria como el comer y después de muchos titubeos un poco atrás pues yo creo que esto nos va a dar mucha energía después vendremos del parón pues con muchas más ganas y nada, yo creo que el equipo como te dije pues está creciendo y hay que quedarse con eso. Gracias. Sí, a nosotros pues nos sabíamos, nos sabía mal que siempre los aficionados del Sevilla pues nos estaban apoyando incluso ellos siempre confiaban en nosotros cuando íbamos fuera de casa y nada, la victoria es para todos ellos que ellos también siempre han estado ahí intentando ayudar al equipo y nada, hoy es un día para estar todos contentos. Bueno, como ya he dicho en otras ocasiones pues el míster me ha dado mucha confianza y eso para un futbolista es fundamental y nada, darle las gracias al míster por todo lo que me da a mí y a todos los demás jugadores y nada, me alegro también por la victoria para que él coja más energía y más moral y que todos sigamos juntos e intentando hacer una buena temporada. Sí, me han dicho que es un partido muy especial y nada, con muchas ganas de que pase el parón y empezar a vivirlo a tope y vamos a ver si podemos darle otra alegría a la afición. Ojalá, ojalá y la verdad que sería como Irlande el poder meter ahí en el derbi y nada, con muchas ganas de que termine el parón y empezar otra vez.